Gracias por estar con nosotros, un gusto poder acompañarlos y sobre todo tener con nosotros al Padre Claudio Barbuto que a mí me da muchísimo gusto porque yo creo que los tiempos son los de Dios sin verdad he querido entrevistarlo, pero no se me había dado, no lo había conseguido en fin, una serie de cosas, así que le doy la más cordial bienvenida Padre Claudio, me da muchísimo gusto que está con nosotros Cecilia, muchísimas gracias por la invitación Dios te bendiga y más apropiado es el tiempo que estamos transmitiendo en este momento es de tiempo de cuaresma, de conversión son mensajes fuertes también del Papa y creo que vamos a hablar de esto hoy un poquito, sí, la misión Ruag es del Espíritu Santo soplo del Espíritu Santo, pero yo siempre, si me permite voy a invocar el Espíritu Santo por favor eres el protagonista de nuestra vida y protagonista del mundo católico de la misión Ruag y de todas misiones del mundo ven Espíritu Santo a nuestros corazones y envía desde el cielo un rayo de tu luz ven a nosotros Padre de los pobres ven dispensador de dones ven luz de nuestros corazones consultador supremo, dulce huésped de nuestras almas apaciguante frescura en el trabajo de redescanso, en la fiebre frescura en el llanto consuelo lava lo que está sucio en mí con la sangre de Cristo baña lo que está árido en mi espíritu con el agua del costado de Cristo oh luz dichosísima ven a inundar hasta lo más íntimo el corazón de todos tus fieles sin tu poder divino nada de nombre, nada que sea puro sana lo que está herido en mi vida con la santa llaga de Jesús suaviza lo que está rígido en mi inteligencia con tu unción soberana inflama lo que está frío en mi corazón con la llama de tu amor endereza lo que está extraviado en mi entendimiento con el esplendor de tu verdad a todos los que tenemos fe en ti confiamos danos tus siete dones sagrados danos mérito y virtud danos la salvación eterna danos la alegría eterna Amén Amén Espíritu Santo, mi Señor y mi Dios Tú eres el Señor que da la vida Él dispensa todas las bendiciones divinas manifiesta tu poder en mi ser renueva en mí el don de la gracia has hecho de mí un Hijo de Dios y en Jesucristo el Hijo único engendrado ven a mí ahora Espíritu del Señor Amén Amén El Evangelio de este miércoles de ceniza y es un Evangelio que nos va a guiar y lo vamos a comentar después Cecilia ¿se te parece? Cómo no, mucho gusto Padre y yo quisiera antes de que nos hablara del miércoles de ceniza y de lo que significa esta cuaresma porque es una cuaresma significativa dado los eventos que están sucediendo actualmente en el mundo me gustaría que nos contar un poquito de Misión Rua, cómo nace cómo se involucra usted en este camino y hacerles una invitación al público para que lo conozcan más Misión Rua nace del año de la misericordia con el Papa Francisco cuando mandan todo el mundo a los misioneros de la misericordia empezamos a hablar de qué importancia de la confesión, del ayuno, de la caridad de la oración y de allí empieza todo el milagro de Dios en cada uno de nosotros que acepta esta invitación de Dios empieza también un camino que sepamos que el camino de conversión pasa por el ayuno, la oración y la caridad no hay santo que no haya hermano no hay santo que no haya rezado no hay santo que no sea desprendido de los bienes para poder subir hacia el cielo quiere decir que este es un camino y como podemos ver en el evangelio de miércoles de ceniza Jesús nos invita a este camino y después comentaremos también el muy lindo el mensaje del Papa Francisco para esta cuaresma profunda y también con una señal muy fuerte que podemos hacer y esto es que hay que elegir entre el mal y el bien hay que elegir entre desesperarse o poner esperanza en Dios yo creo que eso es muy importante Padre Claudio ¿esto tiene aproximadamente 20 años? ¿la misión? sí no, eso empezó como digo con la misión el año de la misericordia sí y estáis viendo ahora en la pantalla yunoruah.gmail.com esto empezó hace ya 5 o 6 años y en estos 5 o 6 años pues con el ayuno, la oración y la caridad las personas han descubierto un camino espiritual de conversión constante porque la oración ya tenemos muchísimos grupos de intercesión que hacen oraciones simples como el rodario, la divina misericordia diacrucis horas del media rezar el santo oficio y son grupos de madres, padres, de familia son personas que ayunan por el viernes hacen el ayuno de 40 días una o dos veces al año de cuaresma o adviento y esto crea una forma de darse quiere decir ¿qué hace todo esto? el ayuno, la oración y la caridad lo explica después lo explicaremos como dice el Papa pues hace que el amor humano egoísta se transforme en un amor divino un amor darse a los hermanos un amor compartido como hace Dios no como nosotros los hombres queremos muchas veces pero creo que en el Evangelio si me permite proclamándolo tiene mucha fuerza que sepáis cada uno de vosotros nosotros damos una línea también lo voy a hablar de la sanación de la familia porque en la familia de hecho es la clave de todo la clave de todo si hay paz en el mundo empieza conmigo como madre, padre, de familia simplemente esta paz y esto muchas veces pasa por sacrificio como madre, como padre como... este Evangelio que nosotros lo escuchamos muchas veces pero no nos damos cuenta de la importancia muchas veces pero vamos a escucharlo y vamos a ver que nos dice lectura del Santo Evangelio según San Mateo en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos de lo contrario no tenéis la recompensa de vuestro padre celestial por tanto cuando hagas limosna no mandes tocar la trompeta ante ti como hacen los hipócritas en la sinagoga y por la calle para ser honrados por la gente en verdad os digo que ya han recibido su recompensa en cambio cuando hagas limosna que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha así tu limosna quedará en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará cuando recéis no seáis como los hipócritas a quien les gusta orar de pie en las sinagogas en las esquinas de la plaza para que los vean los hombres en verdad os digo que ya han recibido su recompensa tú en cambio cuando ores entra en tu cuarto cierra la puerta y ora a tu padre que está en los secretos y el tu padre que ve en los secretos te lo recompensará cuando hay un es no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran su rostro para hacer ver a los hombres que ayunan en verdad os digo que ya han recibido su paga tú en cambio cuando ayunes perfumate la cabeza y lávate la cara para que tu ayuno lo note no los hombres sino tu padre que está en lo escondido y tu padre que está en lo escondido te lo recompensará palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús poderoso poderoso lo que dice Jesús porque son pasos muy muy claros en cual nosotros tenemos que ver que nuestra mente corazón y el alma tiene que estar dentro con Jesús en Jesús y mira lo que dice el Papa en este mensaje de la cuaresma por eso dice es tiempo de actuar en cuaresma actuar es también detenerse interesante detenerse en oración para acoger la palabra de Dios y detenerse como el samaritano ante el hermano herido y el amor a Dios y al prójimo es el único amor no tener otros dioses es detenerse ante la presencia de Dios en la carne del prójimo por eso la oración la limosna y el ayuno no son tres ejercicios independientes sino un son único movimiento de apertura de vaciamiento fuera los ídolos que nos agobian fuera los apegos que nos aprisionan entonces el corazón atrofiado e aislado se despierta despierta y por esto desacelerar y detenerse desacelerar y detenerse interesante muchas veces nuestro mundo nos lleva a no meditar dice el Papa la dimensión contemplativa de la vida y la cuaresma nos hará descubrir nuevas energías delante de la presencia de Dios nos convertimos en hermanos y hermanas percibimos los demás con nueva intensidad en lugar de amenaza y enemigos encontraremos compañeros y compañeras de viaje que lindo en lugar de enemigos y amenazas encontraremos hermanos y hermanas compañeros ese es el cambio querido querida Cecilia y queridos oyentes del mundo católico como transformar las noticias sabemos bien nos transmite una cosa del mundo y como nosotros podemos transformar que la noticia que se llama Jesús Jesús la noticia sea la más importante yo aconsejo unas cosas muy prácticas cuando te levantes por la mañana dile te doy gracias Dios Padre porque me amas te amo Dios Padre porque tú eres el creador de todo simple te doy gracias Padre habla con Papa Celestial cuando te levantes te doy gracias Dios Padre y te amo con tu santa divina voluntad si quieres decir después dices te doy gracias Jesús porque te sacrificaste por mí y te doy gracias Espíritu Santo que me amas y me das soplo este día tan simple Padre Hijo Espíritu Santo y después a la Virgen María dices te doy gracias Virgen María porque veniste y nos traiste a Jesús y después si quieres añadir tus santos añádelo puede ser San Pedro San Pablo todo lo santo que tiene os doy gracias porque hoy no estoy solo los coros de ángeles son nueve puedes mencionarlo o no pero dices ángeles acompañarme hoy y ya no estás solo es una oración muy simple pero la primera cosa que haces por la mañana comunícate con Dios Padre después puedes hacer la oración de la Divina Misericordia puedes hacer el Santo Rosario pero atención hacemos esto en el ritmo del corazón de Jesús muy importante ¿cómo se hace esto? ponga la mano sobre tu corazón y rezas así yo cierro los ojos para que yo sienta el corazón mío yo recuerdo que Jesús se encarnó en este momento se encarnó y tuvo un corazón como el mío yo quiero que mi oración sea en el ritmo del corazón de Jesús y así rezo yo y puedes rezarlo tú también en tu casa Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal después te puedes dirigir a la Virgen María y con cada Ave María se pone una gota del cielo en tu corazón de paz cielo es paz Dios te salve María llena eres de gracia y el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora en la hora de nuestra muerte Amén y le das gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén si rezas así el Santo Rosario dentro de tu corazón va a entrar mucha paz pero es la paz del cielo muchas personas dicen Padre soy impaciente no eres impaciente es que no tienes paz y por qué no tienes paz porque no comunicas con Dios Padre y Hijo y Espíritu Santo y no rezas en el corazón de Jesús porque en el corazón de Jesús que el tuyo allí está también la Virgen María y si tú rezas en este ritmo la paz del cielo baja en tu corazón y como tienes paz puedes dar a los demás ¿cómo? pues es una ciencia la paz se llama paz ciencia cuando una persona dice soy impaciente es que no es impaciente no tiene paz y como no tiene paz no sabe dar la paz y como no transmites la paz pues tus hijos son así porque dentro de ti el agua que hay es muy turbulenta si tú te comunicas con Dios Padre sí dentro de ti entra la paz del cielo esta paz la puedes compartir con los demás si tú te conectas por la mañana con tu teléfono con las noticias dentro de ti no entra paz entra guerra entonces la iglesia es tuyo me conecto con el móvil o me conecto con mi Dios Padre me conecto con la Virgen María y con Jesús o me conecto con las noticias del mundo que me dicen guerra esto es tu elección espero que tomes buenas decisiones especialmente por la mañana especialmente la primera dos horas una hora cuando te levantas porque de allí empieza toda la jornada correr entre la paz y la paciencia entre la alergia amor y bondad o contrario que decir guerra esta es la onda del Espíritu Santo nosotros a través de la oración del ayuno y de la caridad que hacemos hacemos que nuestro amor humano se transforme en un amor de Dios Jesús en nosotros y esto te va a dar mucha paz esto te va a dar mucha alegría son cosas que nosotros podemos tenerla ya hoy día y si te vas a la misa cada día yo siempre hago estas comparaciones para que entiendas si tú das de comer a un niño solamente le das de comer los domingos entonces si él come 52 días al año pero si al niño le das 365 días al año le das de comer entonces él crece querido hermano querida hermana lo más importante es que te alimentes de Dios y la Eucaristía búscala porque le tienes que decir simplemente Jesús mi horario mi trabajo no me permite que hago búscame la posibilidad de tener la misa diaria y yo te agradezco o cámbiame de trabajos pero quiero ir a la misa recuerdo bien una misionera no está le dijo a Jesús Padre Dios Padre yo quiero misa diaria yo quiero misa diaria con el trabajo que tengo no puedo y entonces le apareció después del ayuno de 40 días y ella se encontró con su párroco y su párroco le dijo mira que tengo un puesto de trabajo de secretaria para ti y ella dijo pero yo no busco trabajo yo tengo un buen trabajo y la secretaria de una escuela y el padre dice no yo esto lo puse en oración y salías tú y dice ella vive en América en Estados Unidos el párroco americano y dice no y ella dice pero padre yo no necesito trabajo estoy bien pagada y en aquel momento se recuerda que ella hizo esa petición por la mañana la oración quiero la misa diaria y entonces ya le cayó el 20 entonces dijo padre con una condición ¿cuál? que pueda ir a la misa diaria hecho así te das cuenta que Dios te cambia hasta los trabajos y te dices misa diaria esto es muy hermoso muy hermoso y por eso cuando nosotros vais a ver en Roachstor he visto que lo puso antes vais a encontrar muchos libros sobre nosotros aumentamos en nuestra misión el amor a las almas del purgatorio hay muchos libros allí sobre las almas del purgatorio del diálogo con María Sima del Sol Emanuel de historia de las almas del purgatorio y hay un diario entonces nuestra conversión pasa por el diálogo también con Dios pidiendo por las almas de purgatorio entonces misión Ruach es también un camino de enamorarse lo primero si nosotros sanamos empezamos a rezar y yo recuerdo bien el primer ayuno Jesús me pidió en el primer día del ayuno mira estaba de párroco 40.000 habitantes una ciudad linda en Marbella me decía bueno no rezaste por tu abuela suficientemente yo digo bueno yo amo a mi abuela perdón al final me dijo bueno 30 misas saca de tu bolsillo 300 euros dólares y lo das al sacerdote pobre de la India que está contigo le escribí el nombre de mi abuela Chao Rosa y le puse rosa 300 dólares 30 misas misas gregorianas así que le entregué yo pensaba que se acabó pero no se acabó porque el siguiente día Jesús como eran 40 días consecutivos así me dijo también por tu abuelo y también por tu tía y así me tuvo Jesús vaciando el bolsillo pero también la barriga pero vaciando el purgatorio también pero sí vaciando el purgatorio porque yo tenía como un peso te lo digo Cecilia y todas las personas que escuchan sentía un peso acá yo no sabía qué es cuando acabé los 40 días desapareció el peso era el peso de la falta de oraciones que yo tenía sobre mis familiares y amigos que eran lo más importante yo pensaba en el día 35 que acabó Jesús me dijo no rezaste ni por nunca por el sacerdote que te bautizó entonces me reveló así en un segundo diciendo oye tú sabes que este sacerdote yo le puse la vocación unos padres para que lo llevara al sacerdocio la ñaimara y tú sabes qué regalo grande fue para ti este bautizo entonces me di cuenta que era un desagradecido muchas veces por ignorancia pero me di cuenta que el ayuno era iluminación de mi conciencia es decir que muchas personas dicen sí porque no ilumina la conciencia yo puedo tener como sacerdote o como esto te vas a padre pío un padre pío del mundo de hoy que tiene el don y te dice te ilumina la conciencia el problema es que no cuando te dice cinco mil pecados en un segundo tú dices sí perdón pero no hay reparación en el ayuno hay reparación en el ayuno Jesús te dice oye me hiciste esto no me agradeciste no te preocupes ponga misas gregoriana por este sacerdote también ponte un día de ayuno por el regalo de este sacerdote de bautizo y también haz unas oraciones simples ahora yo recomiendo a muchas personas para dar unos pasos por este día tan especial yo recomiendo para poder cada uno de nosotros pasar reconstruir la imagen de Dios que lo estropeamos sin querer recomiendo que meditemos un poquito me amo por Cristo que ha dado la vida a mi me amo como Dios quiero ser esclavo o quiero ser hijo de Dios es el primer paso me quiero convertir o me quiero quedar quiere decir la mente tenemos que empezar a ver donde voy quiero convertirme no y hay segundo paso Jesús ayuna a mí para reconstruir esta imagen de Dios en mí que me quiere redimir de mi voluntad rebelde a la voluntad que es rendida de Dios que es muy linda no amarse como Dios te ama el corazón de Dios y recuerdo también una cosa muy linda que nuestra voluntad podemos decir muchos duermo mal me levanto mal rezo mal esto es mi voluntad mal que quiere decir vivir con miedo vivir en soberbia vivir en lujuria vivir en pereza vivir en impureza esto es mal porque no te sientes bien en el fondo en el fondo para llegar en tercer punto a la misión amar con Cristo a los demás ser misión como decía el Papa en este mensaje de cuaresma es un mensaje lindísimo pero Jesús recapitula todas las cosas en mí y aquí está Cecilia la clave del ayuno porque el Espíritu Santo ¿por qué misión ruach? ¿y por qué el ayuno ruach? ¿y por qué este desierto del cual habla el Papa? el Papa habla mucho del desierto hay que aceptar ir en el desierto para poder Jesús en el desierto nos enseñó una cosa extraordinaria el Evangelio dice el Espíritu Santo llevó a Jesús en el desierto lo hizo ayunar 40 días con su 40 noches ¿quién es el protagonista del ayuno? el Espíritu Santo ¿dónde lo lleva? en el desierto a Jesús y Jesús ¿qué nos enseña? ¿cómo luchar? transformar todas las piedras en panes ¿qué quiere decir esto? mamón dinero todo el dinero todo ganancia todo son siete pecados capitales después tírate claro tírate en la bebida en el alcohol tírate en la vida buena en la impureza tírate en esta vida como te da la gana no hay que tentar a Dios tu cuerpo es el Espíritu del Espíritu Santo como nos dice San Pablo tu cuerpo es templo del Espíritu Santo no hay que tirarse y después tercero dice adórame adórame si tú te pongo aquí encima del altar encima del templo arrodíate que te doy todo ¿qué es? el mundo te da todo pero te queda todo y Jesús con esto te dice no a la soberbia no a la lujuria no a la pereza no a la envidia no a la ira pero todo cuando nosotros ya tenemos yo descubrí que cuando se rompió estas cadenas de los siete pecados capitales con el ayuno la oración y la caridad entendí que yo quería ser generoso pero el demonio no me dejaba compartir cuando yo he acabado los los 40 días ya los 12 mil dólares de mi cuenta bancaria no existía más y se acabó pero quería ser generoso y después le he dicho oye Jesús mira entonces me dijo bueno pero esto has empezado ya has empezado ¿qué quiere decir? nuestro camino ya empezó porque me dijo los viajes inútiles que he hecho las cosas que inútiles que has comprado es que has pensado cuántos zapatos cuánta cosa y uy madre mía cuando me hizo el cálculo me salía 3, 4, 5 veces más de lo que entonces bien buen inicio Jesús es así Jesús te lo dice muchas personas Cecilia creo que te han preguntado ¿no? quieren un exorcista y se puede por ellos cada uno quiere que tener ganas en su casa sí, claro yo te digo es fácil yo le aconsejo dile Jesús dame la gracia del ayuno simplemente dame la gracia del ayuno ¿qué tiene que hacer? pues empezar el ayuno simplemente llame la gracia del ayuno y Jesús los digo son miles y miles de testimonios lo podéis ver en Misión Ruach Foundation en YouTube y son personas que simplemente han empezado el ayuno una persona divorció de su marido ayunó ayunando Jesús le decía ahora tienes que pedir perdón a tu marido ¿por qué te cierres tan enojada? y Jesús con esta persona le dijo mira cuando tuviste tres años fuiste abusada tú no lo sabes el enojo te viene allí fuiste con varias personas que te abusaron no fue mi voluntad pero esto tienes que aceptar que Dios te sano en este momento lloró salió aquel rencor que esta persona imagínate es una mujer con niños y ya no sabía por qué estaba enojada porque con tres años la memoria es en el subconsciente no en el consciente entonces esta mujer descubre la causa de su enojo empieza a llorar empieza a sanar esto es tan fino Jesús que tú que eres madre tú que eres padre Jesús te dice no yo no te juzgo yo lo sé que fuiste rencorosa que fue también enojada tanto año no te juzgo pero te reparo y Jesús puede ir en el momento de nuestra concepción porque hasta el momento de nuestra concepción recuerdo también un testimonio de un sacerdote que decía que en el mes sexto séptimo sentió como una querer de ahogarse porque los padres no lo amaban y se puso el cordón ombilical para ahogarse incluso en las oraciones que tenemos la misión y la I1 pues salió y entonces y él empezó a amarse y empezó a amarse diciendo yo amo aquel momento también fui a confusión pido perdón Dios porque no me puse me quise quitar la vida sin saber y en aquel momento empieza a sanarse es poderoso es que Jesús tiene este poder y por eso este camino de conversión es un camino que nosotros tenemos que aceptarlo con Jesús porque es una invitación a descubrir y responder a Jesús quien dice la gente que es el hijo de Dios del hombre y a lo mejor tú al principio dices Juan Bautista ¿por qué? porque no vas a la misa diaria a lo mejor dices al principio pues nada uno de los profetas y cuando tú vas a responder como Pedro tú eres el Mesías el hijo de Dios vivo en el 12 vas a poner a Jesús en el centro de tu vida no vas a poder sin misa no vas a poder porque es una gota de sangre un trozo de pan que está llegando sobre la mesa del altar por ti que es el pan de Dios que es cuerpo de Cristo que transforma tu vida y tú podrás recibir y escuchar a Jesús diciéndole benaventurado tú no solamente Simón hijo de Jonás sino Claudio Cecilia y todas las personas que nos escuchan porque esto no te ha revelado ni la carne ni la sangre sino el Padre que está en los cielos esto es precioso y una cosa muy importante quiero decir tú eres Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia el poder del infierno no te dotará Jesús quiere construir su iglesia sobre ti sobre mí pecador y cuando peco me voy a confesar pero no abuso de la voluntad de Dios pero quiere construir mamá papá sobre ti la iglesia ¿cómo se construye? simplemente muy simple como te he dicho reza por la mañana con paz vete de la misa pide la gracia del ayuno y dentro de ti el vinagre porque todos fuimos vinagre y somos todavía a lo mejor el vinagre se transforma con el ayuno la oración y la caridad en miel te daré la llave del reino de los cielos lo que haces en la tierra quedará desatado en los cielos y lo que deshacen en la tierra será desatado en los cielos esta frase es muy importante lo dice Jesús a los apóstoles como sacramento de la confesión ¿qué pecado tienes? yo aconsejo a todos yo trabajé Cecilia ocho años con Juan Pablo II en el Vaticano estaba en el consejo por la familia yo y yo veía como el Papa recibía cada viernes un sacerdote que era sacerdote suyo que le confesaba un sacerdote anciano todos los viernes yo era un sacerdote de un año de sacerdocio digo ¿cómo este hombre se confiesa cada semana? que raro y después veo que Benedicto XVI hace lo mismo trabajé un año y después veo que Papa Francisco y el Cardenal Bergoglio yo pude confesarme con el Cardenal Bergoglio y yo digo hombre esto se confesa cada semana esto se confesa que pecadores los gran pecadores descubro y esto fue creo que mi bendición suerte y aquí soy Dios y por esto lo comparto para que sea tuya también creo en aquel momento he dicho si este hombre se levanta por la mañana a las 5 se levantaba Juan Pablo II dos horas de oración Papa Francisco más o menos la misma hora cinco dos horas de oración en la capilla a las 7 celebraba la misa reunión desayuno con trabajo en reuniones almuerzo una media hora de siesta y después ya empezaban nos y esto y esto y hasta las 10 de la noche no paraban yo digo pero estos hombres no tienen tiempo de ir al baño cuando tendrá tiempo a pecar entonces él descubrió y me reía porque yo digo madre mía este hombre no puede entonces he dicho esto hay algo que yo no entiendo no es lo mismo yo pienso siempre cada persona que está nos escucha limpia la casa cada semana o cada dos o tres días en cuanto limpias la casa recuérdate tú estás limpiando la casa y entonces esta casa tiene ladrillos o tiene mármol o tiene madera esta madera no llega en el cielo y la limpias tanto pero tu alma sí que va al cielo y le dedicas tanto tiempo en darle para arriba para abajo pero a tu alma no le dedicas entonces no es lo mismo que nosotros nos confesemos 52 veces al año que una vez al año yo te aconsejo que lo haga como los papas como madre Teresa de Calcuta 52 veces al año ¿por qué? porque al final de año no necesitarás un psicólogo si lo haces una vez al año sí que vas a necesitar psicólogo psiquiatra y a lo mejor no te pueden ayudar pero si lo haces 52 veces al año ¿qué le vas a decir al sacerdote? simplemente padre mira tuve rencor tuve tristeza renuncio al espíritu de tristeza de rencor con mi marido con mi mujer con mis niños y allí se eliminan los demonios se saca os digo que la confesión es el sacramento para mí más milagroso por la persona porque es el lugar más feo más horrible del mundo es el más puro del mundo porque entras pecador sucio y sales con alas de ángeles y esto es poderosísimo pero atención tenemos que dar unos pasos os puedo contar una historia que a mí me encanta mucho porque tiene una profundidad grande una áquila muy hermosa con un huevo en las manos sus patitas pues lo tenía y le cae exactamente en un jardín donde eran unas gallinas la gallina había un huevo más grande se puso encima y ya la áquila no vio más su huevo no lo encontró pasó el tiempo crecieron con los pollollos de la gallina junto con la áquila y cuando salen los demás pollos dice uy tú eres un poquito más grande un poquito más diferente tú no tienes nuestro color tú eres diferente pero bueno come 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 y comían y comían y comían muy simpático muy bonito bueno pero este de vez en cuando lo alzaba y miraba al cielo yo quiero alzar y quiero volar como aquí o sea tú todos los hermanos y tú métete la cabeza abajo come acá bebe y quédate con nosotros porque esto no es para ti esto es para los y todos animándole a comer beber y mirar para abajo pero esto de vez en cuando creció y la gallina vio este que es un poquito más grande se dio cuenta que es otra especie y le dice ¿qué quieres volar? y este sí en un día se atreve hace dos movidas de alas y pac llega cinco metros para arriba y baja rápido por miedo a sus hermanos los hermanos ay ¿por qué has hecho esto? eres un sinvergüenza te voy a decir a mamá la mamá dice uy te di como volaste ¿qué quieres? pues mira que me encantan estos pajaritos por allá pues si te encanta pues intenta a ver si entonces le dio la madre le dio alas entonces y él dos segundos llega arriba donde están todas las águilas y después de varios intentos y llega y dice yo soy una gallina ¿puedo volar con vosotros? los demás águilas le dice riéndose gallina bueno no sé dónde viniste pero quédate con nosotros Moreleja nosotros Cecilia queridos hermanos del mundo católico somos águilas nacimos como águilas el mundo nos dice come bebe duerma mira la tele mira el tiktok mira las cosas transfórmate en una gallina Jesús te dice mírame he abierto mis manos como las águilas he abierto las manos en la cruz mira la cruz que tenemos aquí detrás mira la cruz estoy crucificado por ti para que tú abres la jala ¿cuál es la jala? la fe cuando tú haces el ayuno es fe porque te tiras en la piscina donde tú dice nunca estuve haciendo el ayuno de pan y agua por la mañana pan y agua en el momento de día pan y agua por la noche y eucaristía cada día abres la ala y tienes más fe y ves que con esta fe simple dice Jesús me ha quitado la enfermedad me quitó el dolor de espalda me quitó el dolor de rodilla wow y tan simple Jesús te sana por tu fe es la ala de la fe y después la otra gala de la caridad te hace volar guarda las alturas que tú estás llamado en este mundo la altura de hijo de Dios que es enorme es al nivel de Dios somos águilas recuérdate San Juan el símbolo de San Juan es águila el evangelio de San Juan es águila y entonces nosotros queridos hermanos con el evangelio en la mano con la invocación a Dios Padre Hijo del Espíritu Santo con el rosario con la misa diaria podemos ser águilas con amar a Dios porque recuérdate que en el ayuno el amor humano egoísta se transforma en un amor divino yo compartí el dinero no porque yo quería porque Jesús tuvo la posibilidad de mí de compartir lo que yo que no quería y cuando lo hizo yo fui un sacerdote feliz te cuento una cosa se le decía estaba yo dos horas delante de la tele antes de ayunar cada día en el primer día de ayuno me dice Jesús estás tirando dos mil horas cada año en la basura entonces si tú te pones aquellas dos horas delante de mí en el Santísimo yo te sanaría me quedé así ¿qué hizo Jesús? pues lo primero en el primer día del ayuno apagué la tele desde entonces ya no miro la tele después ¿qué hizo? bueno una vez que estás aquí en el Santísimo te necesito ¿dónde? pues mira no te agobies cuando celebra la misa yo cierro muchas veces los ojos me ves a cora algunas veces cierro los ojos para visualizar lo que Jesús me decía me llevó en el confesionario entonces una hora dos, tres, cinco horas al final del día pero era cura feliz antes dos horas delante de la tele infeliz cinco horas en el confesionario feliz ¿de dónde venía la fuerza? de él y del ayuno claro cuando yo comía un chocolate mi hermana vive en Suiza y me mandaba siempre un buen chocolate y yo me tomaba un chocolate al día y en el primer día del ayuno Jesús me dice ves tu sangre y mi sangre ¿cómo así? sí le di a las horas de la pasión ¿no? y meditaba y yo digo wow tu sangre y mi sangre sí y yo no puedo hacer misión porque si tú comes así esto y esto esto yo no puedo hacer misión en ti porque tu sangre y tu sangre y mi sangre y yo quiero hacer misión en ti quiero hablar en el mundo católico hoy quiero hacer tantas cosas y mira no puedo entonces me tienes que dejar ayunar en ti me tienes que hacer misión en ti y de aquí os quiero decir querida madre querido padre querida persona que me escuches Jesús quiere hacer misión en ti y te digo estos siete estos siete signos ¿no? muy poderosos que son siete sacramentos desde hoy por favor cuando entres en la casa haz la señal de la cruz ¿por qué? tus hijos tú o cada vez que sale haces la señal de la cruz sale un demonio pero no solamente esto el bautizo es el recuerdo del bautizo es con la señal de la cruz todos estos gestos de cual te digo mamá papá que me escuchas estos siete gestos son poderosísimos ¿sabes por qué? son dentro de la misa la señal de la cruz ¿cómo empiezo yo la santa misa? con la señal de la cruz así me manda la santa iglesia tú como madre casado por la iglesia padre casado por la iglesia haz la señal de la cruz para que santifiques tu casa y tus hijos vean que el bautizo es presente hoy ahora segundo palabra perdón dices señor ten piedad en la iglesia en la misa claro y en la casa que se escucha perdón esposa perdón esposo y llegó a otra perdón que no te he preparado los tamales o los tacos que quería pero te preparé otra cosa y entonces perdón humildad tercero no venga con la cara de tristeza tampoco porque no es gloria de Dios cantamos gloria en la iglesia pero no es gloria tú eres sacerdote como yo yo soy sacerdote ordenado sacerdocio hay un sacerdocio real quiere decir que todos somos sacerdotes ¿cuándo? cuando proclamas el evangelio yo lo proclamo como sacerdote ordenado pero tú también tienes que transmitir esta onda en tu casa tú fuiste casado por la iglesia para transmitir la palabra de Dios en tu casa en voz alta y esto va a sanar tu familia porque el demonio odia que cada día en estas paredes donde vives en este sitio donde tus hijos que escuchen la palabra de Dios que le sana pero hay que tener una disciplina cada día el evangelio pronunciado en tu casa entonces recuerdas el sacramento del orden del sacerdocio después has visto que ha tomado tu esposa la eucaristía tú también mira tu esposa tu esposa tus hijos como un tabernáculo no como que eres tú son tabernáculo si han tomado la eucaristía entonces son sacramentos de la eucaristía dentro de ellos entonces no puedo hablarle como él me da la gana después es un gesto poderosísimo el Padre nuestro tú estás invitado por Jesús lo has rezado en la iglesia pero lo tienes que rezar en tu casa cada día abrazado a tu esposa a tu esposo dando caricia mientras abrazas a caricia a tu esposa a tu esposo es tu Cristo y dices Padre nuestro y lo rezas despacio y al final del Padre nuestro dices te amo todos los días de mi vida ¿qué es esto? el Padre nuestro abrazado a tu esposa a tu esposo es sanación es unción de lo enfermo somos enfermos querido madre querida padre si tú 365 días al año abraza a tu esposa a tu esposo tú te sanas sanas físicamente unción de lo enfermo lo tienes allí en casa pero claro a través de las manos de tu esposo a tu esposa y le dices te amo todos los días de mi vida simple ¿por qué? porque es el sacramento tuyo del matrimonio y al final le das la bendición en la frente recordando la confirmación es poderosísimo estos siete gestos son siete sacramentos que cada día lo puedes cuando tú das tú dices padre pero yo no tengo no, no, no ¿cómo no? porque mi hijo está en Japón y mi hija está en Conolulo y perfecto llama y mi hija te mando un besito y la mi bendición Dios te bendiga padre yo os cuento una cosa estaba en Argentina por un periodo y mi padre en Rumanía en paz descanse chao papá y le pedí padre papá papá mamá mandame tu bendición mira y siempre yo le empecé bendecir y le pedí su bendición y empezó a darlo con tanta alegría yo sentía una fuerza padres no sabéis que fuerza tiene esta bendición yo como sacerdote yo sentía que los demonios huían odiaban pero yo le daba a mi padre y mi padre me daba a mí y era una fuerza que no se puede imaginar porque es unción es sacramento de matrimonio y es sacramento de sacerdocio en este caso también pero es tu madre tú tú puedes recibir la bendición de tus hijos y tú puedes dar esto odia al demonio odia y esto si lo repites si tenéis hijos si lo repites te garantizo que tú vas a ver cambios grandes en tus hijos pero tienes que muchas veces damos cosas con rencor vinagre mezclado con miel no va entonces el ayuno la oración y la caridad te hacen miel Jesús en ti y después empiezas con tu dejas los hijos cuando muchas preguntas Cecilia sobre cómo hago yo que tengo una hija lesbiana un hijo homosexual un confuso quieren cambiar de sexo dialogar pero dialogar en el ayuno para que le dejes al otro hablar tengo un amigo bueno un amigo un conocido es ex rabino de París y él se convirtió al catolicismo es joven tiene siete hijos es viudo entonces yo sube en Suecia en un retiro de familia entonces lo veo a él sentado y le digo mira tú hoy nos vas a dar un ejemplo práctico de lo que estoy diciendo yo que tienes que dialogar con los hijos y tienes que tenerle paciencia tú me vas a dar el ejemplo el Espíritu Santo me decía que este ejemplo nos va a ayudar mucho que dijo César con mucha humildad muy simpático este hombre convertido y me dice bueno padre mira que tuve yo un día una cosa interesante mi hija vino y me dijo papá yo de hoy fumo con 17 años la más grande imagínate tú que un ejemplo horrible para los demás y él dice te felicito y todos nos quedamos si te felicito has tomado una decisión eres con 17 años no le corto las alas atención le felicito te felicito ah si me preguntas si está bien o mal te lo digo pero no no le pregunto pero la sensación fue que la felicitó no le cortó las alas que fue me fui a mi habitación dice el ex rabino y dice me puse a rezar le busqué un vídeo de 5 minutos sobre el cáncer pulmón pulmón y le dijo le mandé a mi hija papá te ama un abrazo una bendición después de 3 días aparece la niña me voy con mis hermanos en bicicleta para pasear por el parque no sé qué perfecto muy bien ah quería decirte me he dejado de fumar ah muy bien te felicito esto es sabiduría pero porque hablaba con el Espíritu Santo con Ruach hablaba con Cristo hablaba con con Dios Padre porque tenía la paternidad de Dios un padre no corta alas a sus hijos el Papa le preguntaron en un avión hace poco cuando estuvo un viaje apostólico y le dijo un periodista tengo un hijo confuso sexualmente ¿qué hago? dialoga escúchalo escúchalo padres escuchad a los hijos todos hemos dicho tontería en nuestra vida no quiere decir pero saber que hablas y no le cortas las alas y le pones la oración porque cuando sacas esta cosa tú ves que está confuso ¿qué haces? te vas allí delante del Santísimo y le estás diciendo mira mi hijo está confuso papá celestial mándale tus ángeles de claridad de paz mira me ofrezco mi ayuno mi oración para que él sea yo he conocido muchas personas que cambiaron una madre les cuento esto una madre de Montreal vino a mí muy preocupada padre mi hijo 21 años tiene 3 tentativos de suicidio no sé qué hacer está en su habitación con la máquina estos que quieren jugar y todo se quitó de la universidad estoy desesperado recé sobre ella y yo mira pide la gracia del ayuno pide la gracia del ayuno Jesús ayuna a mí 40 días y vas a ver milagros porque Jesús te da esta gracia y verás milagros pasó tiempo volví en Montreal y esta madre me aparece me dice padre tuve razón Jesús hizo un gran milagro ¿qué pasó? en el día 35 el niño joven saca su ordenador saca su computer de su habitación y lo pone afuera y dice mamá yo no quiero ver más esta máquina ya segundo día día no 36 día 36 mamá mañana me voy a la universidad y ella soñaba que un día va a rezar su hijo al menos dice Ave María con él vuelve de la universidad el día 38 de su ayuno se sienta con mamá y dijo mamá quiero agradecerte por lo que hiciste por mí y por el ayuno por la oración estoy ahora de vuelta quiero rezar contigo quiero que tú veas que que voy a cambiar wow es poderosísimo este chico necesitaba la ayuda de mamá porque son heridos a lo mejor son madres solteras madres heridas con sus maridos pero Jesús sana todo Jesús libera todo Jesús resucita todo no hay nada es imposible para Dios queridos hermanos nada es imposible para Dios y yo creo que cada uno de nosotros tenemos un camino resmosísimo que hacer somos hijos de Dios y hay una canción que nosotros la ponemos en la misión soy hija de Dios soy hijo de Dios libérame Señor sáname Señor eso es muy poderoso porque dice el Papa Francisco en la medida en que esta cuaresma sea de conversión entonces la humanidad extraviada sentirá un estremecimiento de creatividad atención la sufre toda la la creación el destello de una nueva esperanza la esperanza nuestra es Cristo apeguemos más a él quisiera decirle como a los jóvenes que encontré a Lisbona dice el Papa busquen y arriesguen busquen y arriesguen en este momento histórico los desafíos son enormes los quejidos dolorosos estamos viviendo una tercera guerra mundial en pedacitos dice el Papa pero abrazamos el riesgo de pensar que no estamos en una agonía sino en un parto que bonito no en el final sino en un comienzo de un gran espectáculo y hace falta coraje para pensar esto le decía a los universitarios el Papa es la valentía de la conversión de salir de la esclavitud la esclavitud del pecado la esclavitud de la tristeza la esclavitud de la soberbia de la lujuria la fe y la caridad llevan de la mano a esta pequeña esperanza fe y caridad recuérdate las alas del áquila le enseñas a caminar al mismo tiempo es ella la que las arrastra hacia adelante dice el Papa los bendigo a todos y vuestro camino cuaresmal en Roma Juan del Laterán 3 de diciembre 2023 cuando escribió este mensaje de cuaresma es precioso como el Papa nos dice no es una agonía no es un parto se van a empezar cosas grandes si Dios está creando una nueva creación ahora estamos recapitulando toda la cosa en Cristo no tenemos que los alarmantes si hay guerras lo permite Dios por algo si hay confusión lo permite Dios por algo pero no te ponga triste ponte de rodilla ponte en ayuno ponte en la oración ponte en la caridad porque Dios escribe derecho en los renglones torcidos de nuestra vida Dios sabe cómo hacer la cosa pero no a los falsos profetas sino a los profetas de esperanza los verdaderos profetas dan la solución queridos hermanos que verdaderos profetas te dicen vete a la misa Dios te va a dar la paz vete a la confesión Dios te va a dar lo que necesite la divina voluntad no asusta sino que repara repara con amor reconstruye reconstruye todo es un baile con Dios me encanta porque estuve en Alemania dando un retiro y le expliqué al traductor como Dios hace un baile nosotros tenemos que aceptar este baile la voluntad de Dios en nuestra vida es que nos gusta muchas veces pero Dios hace como un vals un paso para atrás uno para adelante dos para atrás uno para adelante y sale un vals pero tiene que ser docil muchas veces no nos gusta porque aparece una cosa aparece otra cosa no se tormente vuestro corazón creed en mí creed en el Padre no se turbe vuestro corazón ¿por qué? porque si nos turbamos entonces como si diciendo hasta vuestro cabello está contado yo me río siempre porque yo aconsejo a las personas que abracen la cruz tomar la cruz por la mañana y decir Jesús esta oración simple Jesús te doy mis manos dame tus manos te doy mi corazón dame tu corazón te doy mis ojos dame tus ojos te doy mis oídos te doy mi mente y abrazo a Jesús yo recibo millones de abrazos y estos millones de abrazos lo puedo dar recibo un millón de besos y un millón de besos yo puedo dar ¿por qué? por uno Jesús me da un millón yo soy millonario entonces cuando me voy delante del espejo no estoy modificando el color de cabellos porque pintó Jesús uno blanco y uno negro entonces lo dejo así porque Dios sabe lo que hizo entonces me estoy contento con lo que veo y dice bueno hay un Jesús aquí en el espejo ¿por qué? si yo le he dado la cara a Jesús si le he dado el corazón a Jesús en el espejo yo veo a Jesús ahora yo me río siempre y digo como no ves a Jesús en el espejo porque a lo mejor estás cinco minutos en la oración y treinta minutos a modificar lo que Jesús hizo bien en el espejo pues a lo mejor no ves a Jesús y te desesperas entonces mejor cierra la puerta en el baño quédate en el baño todo el día porque vas a hacer daño por todo lado así que nosotros mientras no vemos a Jesús en nosotros no podemos transmitir a Jesús es simple es alegría es paz es misericordia y nosotros somos llamados a a cosas grandes entonces me gusta rezar y cuando rezo yo me imagino ya el puesto mío en el cielo como el tuyo Cecilia imagínate ya el puesto en el cielo esta es nuestra vida venimos de Dios Dios unió aquellas células de mamá y papá nos eligió de un miento de embriones no mamá y papá no culpabilices de todo mamá y papá que viniste de este mundo porque en el mismo momento que se abrazaron ellos de las mismas personas que se llama mamá papá tuya hubieran podido nacer un millón de embriones wow como así del mismo segundo si no era el mismo óvulo y no era misma célula de papá espermatozoide no era era una combinación el mismo óvulo con otro espermatozoide era otro niño otra mujer entonces son un millón de posibilidades que tú no estés en este mundo ¿quién decidió? Dios Dios Padre dijo esta es mi niña esta es mi niño y por eso estamos nosotros acá y cuando eligió Dios dijo ay sabe el color de cabello sabe lo que el color de la piel Dios Padre sabía todo buena noticia o mala noticia cuál la prefieres buena noticia te lo digo Dios Padre te eligió y él empezó crecer en ti el corazón sopló el Espíritu Santo sobre ti tú eres como Cristo te animó a crecer y a crecer con cada célula Dios te decía te amo te amo te amo criatura crezca mala noticia tu mamá no sabía nada de ti iba de parranda a lo mejor de discoteca con tu papá y tú estabas en la barriguita allí más solo que la una no estabas con el Dios Padre y crecías esto medítalo muchas veces medita todos los días porque yo cuando rezo el rosario que vivo en secreto cuando rezo el rosario esto lo rezo con el credo puede rezo varias veces al día pero con el credo digo te doy gracias Señor por el momento de mi concepción que me dijiste de un bien de embriones el credo y después puedes ir por tus hijos lo mismo por cada uno de ellos con otro rosario y después primer primer día primer día ave María le digo gracias en el seno materno nueve meses que me tuviste allí me creaste me formaste gracias Dios te doy te amo te amo los primeros 10 años de mi vida los primeros 20 años de mi vida los primeros 40 años gracias gracias y entonces yo voy con Jesús reparando todos los actos que a lo mejor no eran de amor en estos años con el santo rosario ahora como puedes ser tú como la madre y te doy este ejemplo que es muy poderoso era una mujer muy interesante esta mujer tenía 11 hijos y ella rezaba rosario un rosario por cada niño todos los días entonces ella murió y se quedaron los hijos se quedaron los hijos y todos los hijos no querían ni ninguna cosa de mamá solamente querían el libro de oración y el rosario todos lo querían dicen no no yo quiero entonces decidieron atención decidieron mira vamos a hacer así enero febrero cada hermano vamos a tener el rosario un mes y cuando pasamos el rosario uno a otro nos visitamos entre nosotros y en el día en el mes 12 con diciembre nos vemos con papá y rezamos todos con papá desde el cielo con el sacrificio que hizo esta mujer unía con la Virgen María la familia para quedarse unida aunque ella esté en el cielo claro das cuenta que fuerza tiene la oración de una madre estoy segura que esta madre empezó con un rosario y cuando apareció el segundo niño con el segundo rosario eso son esto es el canal de unir al cielo entonces te aconsejo que no te quedes solamente en el rosario que vayas a la misa porque esto y que te confieses amén amén padre nada más porque yo sé que tiene el tiempo muy limitado pero sí dígales cómo hacer el rosario el ayuno el ayuno para empezarlo porque ya tenemos el miércoles de ceniza y sería muy bueno que hiciéramos el ayuno de los 40 días exacto Cecilia mira el ayuno es simple elígete el pan que no sea dulce pan normal pan por la mañana con agua no con limón nada de limón nada de café nada pan y agua normal puede ser pan caliente y puede ser agua caliente no hay problema yo aconsejo mucho que se usen los sacramentales aceite sal y agua exorcizada vamos con el aceite de oliva exorcizada sí exorcizada y esto lo aconsejo porque muchas veces tenemos liberaciones también Jesús saca la corona de espina con los pensamientos negativos a lo mejor habrá un dolor de cabeza por unas horas yo recuerdo bien que me dolía la cabeza los primeros días y Jesús te dice como él tú que eres un exorcista contigo Jesús viene y te dice oye ves que me pusiste con tus pensamientos negativos me pusiste corona de espina y con arrancar la corona de espina te duele tú tienes una corona de espina para sacarlo Jesús se hace un esfuerzo y los primeros días si cuanto más encarnado está la corona de espina más dolor va a ser pero no tenga miedo a aquel dolor lo mismo cuando tú comías con gula con esto Jesús te saca este espíritu de ansiedad al principio vas a comer el pan así como más cantidad no te preocupes o sea puedo comer el pan que quiera exacto la cantidad no no va a ser te vas a dar cuenta con los días que Jesús equilibra toma la medicina que tú tomas como siempre no te preocupes tú la tomas porque Jesús te va a decir toma la mitad toma un cuarto no tomes más fíjate de mí y él lo hace elegantemente cuando vas en la piscina de Dios te va a hacer elegantemente sanar son personas que se han sanado de diabetes se trata de tu fe se trata de Jesús ayuna a mí para mí como digo Jesús da a todos si tú dices Jesús dame esta gracia del ayuno te lo da es una persona de 96 años que pidió esta gracia y yo le he dicho me preguntó yo puedo ayunar de poder sí de querer esto tienes que hablarlo con Jesús entonces ella se puso en la oración Jesús tú quieres que ayune y la señora escuchó claramente ¿de verdad tú quieres hacer esto por mí? ella le dijo así como sorprendida Jesús yo te amo ¿cómo no? entonces recibió la gracia le quitó los dolores y enjuveneció porque se fue en la misa se fue en la cosa y esa señora dijo pero fue Jesús no me dijo ayunes me dijo ¿de verdad quieres hacer conmigo? quieres dejar tu voluntad quieres decir Dios es muy respetuoso si tú quieres purgar en el purgatorio lo vas a purgar en el purgatorio pero te aseguro que el mismo pecado de lujuria o de pereza de envidia te va a atormentar en el purgatorio estoy haciendo unas meditaciones ahora de Santa Hidalgarda Santa Hidalgarda era una santa de hace mil años de Bingen de Alemania que Papa Benedicto la hizo como doctora de la iglesia ¿por qué? porque sus escritos son tan actuales habla del ayuno todos los pecados capitales son sanación a través del ayuno y dice que tenía visiones y mostraba a las personas que pecaron de lujuria de pereza de soberbia como los demonios lo atormentan en el purgatorio quiere decir que la batalla no la das aquí la tendrás que dar allá no hay otra entonces puede tomar todo el pan que quiera bueno porque Dios lo va a ordenar pero tomar la eucaristía y tomar ir a misa todos los días ir a misa todos los días y confesarse una vez a la semana en el momento exacto una vez mínimamente a la semana y decir Jesús ilumina mi conciencia ¿por qué tengo este rencor? ¿de dónde viene esta lujuria? ilumíname porque yo le explico siempre aquí nosotros tenemos una herida y en la herida vienen las infecciones entonces esta herida que tenemos es por ejemplo tú dices yo soy lujurioso yo soy tengo gula gula entonces ¿qué hace Jesús? te quita la gula te limpia la herida pero llega la herida llega la herida quiere decir como esta mujer que le dije y le llevó donde fue herida con tres años abusada entonces allí él te sana porque ella se despreciaba y tenía rencor con todos los hombres con todas las personas entonces Jesús te sana interiormente recuerdo bien un caso de una niña que descansó en el espíritu en la misa con un sacerdote carmelita vas descanse padre Marcelino un amigo entonces ella lloró y la visión tuvo claramente como Jesús le escribió la carta padre y yo me sané de 35 años no podía tocar ningún hombre entonces cuando yo descansé en el espíritu Jesús me llevó aquel momento cuando tenía 5 años y me llevó un tío en la barca y me abusó pero antes un minuto antes me ató y en aquel momento apareció Jesús de la misericordia y me dijo yo tú no has perdido tu voluntad porque tú no diste tu voluntad tú no has perdido tu pureza porque no diste tu pureza tú no has perdido nada tú eres pura mis ojos entonces ella empezó a invadirse de esta imagen de Cristo de la misericordia y lloraba lloraba de felicidad porque las gafas interiores se limpiaban Jesús con la misma cara de misericordia lo miró a su tío y le dijo a ella no tengo a nadie que reze por él y él fue abusado por eso te abusó y no tengo a nadie se puede condenar entonces ella empezó Jesús no no es víctima también yo rezaré todos los días de mi vida por él y en aquel momento dijo cuando dijo voy a rezar por él todos los días se rompió algo en su interior era la gafa exteriores las lentes exteriores que empezó a mirar como Dios mira entonces en aquel momento cambió todo sanó todo resucitó todo y esta mujer dijo mira yo ahora si tú tengo novio me voy a casar pronto quiero hijos me sanó Jesús con el ayuno la oración y la caridad son sanaciones que nunca tú piensas que pueden abarcar Dios a sanar iluminar tu conciencia porque es una iluminación de la conciencia claro entonces es mejor que la tengamos ahora que en el momento de la muerte donde el purgatorio así es hay muchas cosas que decir pero creo que vamos a tener otras oportunidades de encontrarnos tú qué piensas porque le preguntan muchísimo padre por mí que usted siempre esté en el mundo católico yo feliz usted quiere venir una vez a la semana una vez a la semana quiere dos veces a la semana si quiere hablar ojalá tenemos mucha misión hay que rezar porque tenemos muchísimos grupos y nosotros queremos que venga a México y yo quiero traerlo a México y si usted me da una agenda no importa la fecha nosotros nos ajustamos porque aquí me piden que venga el padre que venga el padre que venga el padre yo encantada de la vida no había tenido contacto con usted pero ahora ya lo tengo ahora lo tenemos Cecilia voy a dar la bendición a todos y a los que piden también la gracia del ayuno en esta coresma y en este miércoles de ceniza también que reciba toda esta gracia ven Espíritu Santo Espíritu de amor de gracia de misericordia de bendición venga sobre estas hijos tuyos dale la gracia del ayuno para que Dios repare en nosotros todo lo que hemos hecho mal danos la gracia de la oración para que Jesús nos enseñe a rezar y a amar a nuestros hermanos y danos la gracia de la caridad para amar a las almas del purgatorio a las personas que están a nuestro alrededor como hermanos a todos y la bendición de Dios Padre y Hijo y Espíritu Santo baje sobre cada uno de ustedes y se quede para siempre en la divina voluntad amén amén Padre mucho que decir y mucho que hablar muchísimas gracias yo creo que yo me voy a meter en el ayuno me voy a meter en el ayuno este miércoles pide la gracia es a Jesús que ayuna en ti recuérdate y los días todos los días muchas veces nosotros nos da miedo de ir en el desierto recuérdate que el Espíritu Santo llevó a Jesús en el desierto y fui dócil quiere decir que yo tú no queremos ir en el desierto pero que soy dócil al Espíritu Santo y Jesús que ayuna en mí y el que va a liberar lo que tiene que liberar y transmitir la paz que el quiere transmitir amén muchísimas gracias Padre gracias a todos un abrazo fuerte gracias gracias Padre gracias a todos los que nos ven y nos escuchan que regalo de la Virgen de Lourdes hermoso hermoso exacto muchas gracias Padre Dios te bendiga y que tenga excelente día excelente domingo hasta la próxima bye hasta la próxima bendiciones gracias 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 chao gracias Gracias.